Monigote, Alien, artesano Fausto Meregildo, 16 de la Cucla. Así se anunció el primer lugar del concurso de monigotes gigantes. El creador de Alien, de más de 11 metros de alto, fue recompensado con 3.500 dólares. El espécimen extraterrestre de papel estuvo exhibido en Noguchi y la 16. Su creador, Fausto Meregildo, le dedicó cuatro meses de trabajo. Ahorita alegre, contento de haber tenido este primer lugar. Bueno, estoy tratando de construir mi casa. El segundo lugar fue para Iron Man. Su creador recibió 2.000 dólares. Y el tercer lugar se lo llevó Pikachu, de la recordada serie animada Pokémon. Las escenografías se premiaron por separado. El primer lugar lo obtuvo la familia Monster. Su creador recibió 2.000 dólares como premio. Más o menos en medio año que yo me tomé armando todo lo que es la escenografía. El segundo y tercer lugar fue para Mis Adorables Entenados y para Los Locos Adams, respectivamente. Series televisivas que no se olvidan. Y este año la calidad de los gigantes ha mejorado una, yo diría un 100%. Además entregó una mención de honor a José Salas por su réplica de la obra Galatea de las Esferas de Salvador Dalí. Tras la premiación hubo un concierto que puso a bailar a todos. El cielo se iluminó con pirotecnia en una extendida fiesta de fin de año. Que con los gigantes de papel como protagonistas, se va convirtiendo en una tradición en el suburbio del puerto principal. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.